un paso al día un camino de fe programamos para ti el mejor contenido espiritual hoy presentamos 33 días a san jose por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición dios y señor mío en quien creo espero y a quien amo sobre todas las cosas al pensar en lo mucho que has hecho por mí y lo ingrato que he sido yo a tus favores mi corazón se confunde y me obliga a exclamar piedad señor para este hijo rebelde perdóname mis extravíos que me pesa de haberte ofendido y desea antes morir que volver a pecar confieso que soy indigno de esta gracia pero te la pido por los méritos de tu padre nutricio san jose y tú gloriosísimo abogado mío recibe me bajo tu protección y dame el favor necesario para emplear bien mi vida en obsequio tuyo y utilidad de mi alma amén jesús maría y jose oración a la santísima trinidad dios eterno y señor mío padre hijo y espíritu santo creo y espero en ti te adoro y amo con todo mi corazón y humildemente te pido tu gracia y bendiciones a fin de que sean única y verdaderamente para gloria tuya y bien de mi alma los obsequios que me propongo dirigir durante este mes al glorioso patriarca san jose elegido por ti mismo entre todos los hombres para digno esposo de la inmaculada virgen maría amén oración a la purísima virgen maría dignísima madre de dios y mi tiernísima madre y señora te ruego fervorosamente que pues todo obsequio a tu castísimo esposo san jose te ha de ser muy grato te dignes ayudarme en el que ahora voy a tributar le y alcánzame la gracia de saber conocer e imitar siempre todas las virtudes para más merecer su amor una oración para rezar en estos 33 días glorioso san jose protector modelo y guía de las familias cristianas te ruego protejas la mía haz reinar en ellas el espíritu de fe y de piedad la fidelidad a los mandamientos de dios y de la iglesia la paz y la unión de los hijos el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo digna de velar sobre todos nuestros intereses ruega al señor que bendiga nuestra casa otorga la paz a la familia acierto a los hijos en la elección de estado concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de jesús y de maría amén te suplicamos san jose de los males que nos amenazan libran nuestras familias de las discordias y roces libran nuestras familias de las enfermedades y aflicciones libran nuestras familias de las tristezas y desesperanzas libran nuestras familias del espíritu mundano libran nuestras familias de los peligros de los falsos valores de hoy libran nuestras familias de la ausencia y el abandono de los padres libran nuestras familias de la inmoralidad matrimonial libran nuestras familias de las modas y costumbres escandalosas libran nuestras familias de la indiferencia y rebeldía religiosa libran nuestras familias de la liviandad y la deshonestidad libran nuestras familias de las amistades malas y peligrosas libran nuestras familias de la falta de amor libran nuestras familias de las incomprensiones y falta de diálogo libran nuestras familias de la desunión y separaciones libran nuestras familias de los abortos y descuidos de la vida libran nuestras familias de la falta de fe libran nuestras familias de las dificultades financieras libran nuestras familias de la falta de pan y de casa libran nuestras familias de las enfermedades y desgracias libran nuestras familias de la muerte eterna libra nuestras familias san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos dios de bondad y misericordia por intercesión de san jose salva nuestras familias haz que vivan unidas y firmes en el amor así como las uniste en vida por la sangre tu bondad las reúne por la caridad en el reino eterno amén jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jesús y maría no sólo doblegaron sus voluntades ante la de jose por ser cabeza de la sagrada familia sino que le entregaron amorosamente a sus corazones actualmente se desaprueba que se diga que un hombre es cabeza de la familia sin embargo a dios no le preocupa la corrección política él estableció a la familia y designó a los padres como cabezas de sus familias pero eso no significa que los hombres sean mejores que las mujeres la persona humana más grandiosa que jamás haya vivido no fue un hombre sino una mujer maría la madre de dios ya que jesús es una persona divina tanto jesús como maría se sentían felices de que san jose fuese la cabeza de su hogar porque actualmente tantas personas se sienten ofendidas por esta terminología tristemente muchas y muchas veces se debe el hecho de haber sido emocional física o sexualmente abusado por una figura paterna este tipo de abusos rompe el corazón de dios sin embargo la crisis de la masculinidad se puede corregir si los hombres comienzan a invitar a san jose su paternal ejemplo muestra que la fortaleza autoridad y liderazgo deben estar al servicio de los demás en jose los jefes de las familias son bendecidos con el inigualable modelo de los cuidados y la vigilancia paternal los esposos y los padres tienen que imitar a san jose las familias de todo el mundo experimentarán una revolución de santidad si los esposos imitan a san san jose pasajes importantes del nuevo testamento ya no se verán como ofensivos sino como dadores de vida sometanse los unos a los otros por consideración a cristo las mujeres deben respetar a su marido como al señor porque el varón es la cabeza de la mujer como cristo es la cabeza el salvador de la iglesia que es su cuerpo así como la iglesia está sometida a cristo de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido maridos amen a su esposa como cristo amo a la iglesia y se entregó por ella para santificarla él la purificó con el bautismo del agua y la palabra porque quiso para sí una iglesia resplandeciente sin mancha ni arruga y sin ningún defecto sino santa e inmaculada del mismo modo los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo nadie menosprecia a su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida así hace cristo por la iglesia por nosotros que somos los miembros de su cuerpo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne este es un gran misterio y yo digo que se refiere a cristo y a la iglesia en cuanto a ustedes cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido haz que san jose sea cabeza espiritual de tu familia obtén una estatuilla o una hermosa imagen de san jose para tu hogar colócalá en un lugar importante y en su familia invoca frecuentemente la intercesión de san jose verás la diferencia que hace este gran santo queridos hermanos y hermanas esposos y padres el sacramento que los une los une en cristo los une con cristo gran misterio es este dios les dio su amor viene a ustedes está presente en medio de ustedes y habita en sus almas en sus familias en sus casas lo sabía muy bien san jose por eso no dudó en encomendarse a dios el mismo y a su familia en virtud de ese abandono cumplió a fondo su misión que dios le confió con respecto a maría y a su hijo sostenidos por el ejemplo y la protección de san jose den ustedes un testimonio constante de entrega y generosidad de la carta apostólica patris corde del santo padre francisco hoy reflexionamos san jose padre en la acogida jose acogió a maría sin poner condiciones previas confió en las palabras del ángel la nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley y hoy en este mundo donde la violencia psicológica verbal y física sobre la mujer es patente jose se presenta como figura de varón respetuoso dedicado que aún no teniendo toda la información se decide por la fama dignidad y vida de maría y en su duda de cómo hacerlo mejor dios lo ayudó a optar iluminando su juicio muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión jose deja de lado sus racionamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca lo acoge asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia si no nos reconciliamos con nuestra historia ni siquiera podremos dar el paso siguiente porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones la vida espiritual de jose no nos muestra una vía que explica sino una vía que acoge solo a partir de esta acogida de esta reconciliación podemos también intuir una historia más grande un significado más profundo parecen hacerse eco las ardientes palabras de job que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía respondió si aceptamos de dios los bienes no vamos a aceptar los males jose no es un hombre que se resigna pasivamente es un protagonista valiente y fuerte la acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del espíritu santo solo el señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria inesperada y decepcionante de la existencia la venida de jesús en medio de nosotros es un regalo del padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia aunque no la comprende del todo como dios dijo a nuestro santo jose hijo de david no temas parece repetirse también a nosotros no tengan miedo tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido pero está allí acoger la vida de esta manera nos introducen en un significado oculto la vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el evangelio y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles dios puede hacer que las flores broten entre las rocas aún cuando nuestra conciencia nos reprocha algo él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo el realismo cristiano que no rechaza nada de lo que existe vuelve una vez más la realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras esto hace que el apóstol pablo afirme sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a dios y san agustín añade aún lo que llamamos mal en esta perspectiva general la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste entonces lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan la fe que cristo nos enseñó es en cambio la que vemos en san josé que no buscó atajos sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía asumiendo la responsabilidad en primera persona la acogida de josé nos invita a acoger a los demás sin exclusiones tal como son con preferencia por los débiles porque dios elige lo que es débil es padre de los huérfanos y defensor de las viudas y nos ordena amar al extranjero deseo imaginar que jesús tomó de las actitudes de josé el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso letanía de san josé señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oye nos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santísima trinidad de un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros san jose ruega por nosotros noble retoño de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros casto guardián de la virgen ruega por nosotros padre nutricio del hijo de dios ruega por nosotros ferviente defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jose justísimo ruega por nosotros jose castísimo ruega por nosotros jose prudent y simo ruega por nosotros jose valientísimo ruega por nosotros jose obediente y simo ruega por nosotros jose fidelísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de los obreros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros guardián de las vírgenes ruega por nosotros pilar de las familias ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros y lo hizo señor de su casa y administrador de todas sus posesiones oremos dios que en tu amorosa providencia elegiste a san jose para ser esposo de la santísima madre concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén suplicas al glorioso patriarca san jose o glorioso patriarca san jose en quien dios ha concentrado los esplendores de todos los santos concédenos que en este mundo de soberbia nos refugiemos en la virtud de la humildad te rogamos señor san jose o glorioso san jose en quien dios ha reunido las prerrogativas de los nueve coros angélicos concédenos que en este mundo de lujuria nos mantengamos puros en cuerpo y alma te rogamos señor san jose o glorioso san jose firme consuelo de la madre de dios concédenos que en este mundo esclavizado al pecado seamos fieles a la santa esclavitud mariana te rogamos señor san jose o glorioso san jose o glorioso san jose fidelísimo cooperador en la tierra del gran designio de la encarnación redentora concédenos que en estos tiempos de idolatría seamos perseverantes adoradores de jesús sacramentado te rogamos señor san jose o glorioso san jose sostén providente de tu sagrada familia provea nuestras necesidades de alma mente y cuerpo te rogamos señor san jose o glorioso san jose que jamás dejaste de hacer lo que te han suplicado y de quien se asombra santa teresa por las grandes gracias que dios le había hecho por medio tuyo concédenos también a nosotros las gracias que hoy te suplicamos amén a ti o bienaventurado jose oración de león 13 de su encíclica sobre la devoción a san jose a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio con aquella caridad que tuvo unido con la inmaculada virgen maría madre de dios y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia con que su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades protege o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aleja de nosotros o padre amantísimo este flagelo de errores y vicios asisten los propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño jesús así ahora defiende a la santa iglesia de dios de las hostiles insidias de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegenos con tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén acto de consagración a san jose o glorioso patriarca y patrono de la iglesia o virginal esposo de la virgen madre de dios o guardián y padre virginal del verbo encarnado en presencia de jesús y de maría te elijo este día como mi padre mi guardián y mi protector o grandioso san jose a quien dios eligió como cabeza de la sagrada familia acéptame te lo ruego aunque completamente indigno como miembro de tu santa casa preséntame con tu inmaculada esposa y pídele que me adopte también como hijo suyo junto a ella ruega para que yo piense constantemente en jesús y lo sirva fielmente hasta el final de mi vida o terror de los demonios incrementa en mí la virtud protégeme del enemigo y ayúdame a no ofender a dios de ninguna manera o mi padre espiritual hoy me consagro a ti en fiel imitación a jesús llamaría pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección a ti después de jesús y de maría consagro mi cuerpo y mi alma con todas sus facultades mi crecimiento espiritual mi hogar y todos mis asuntos y proyectos no me abandones más bien adóptame como siervo e hijo de la sagrada familia cuídame en todo momento pero especialmente en la hora de mi muerte consuela me y fortalece me con la presencia de jesús y de maría para que contigo alabe y adore a la santísima trinidad con toda la eternidad amén oración final acuérdate o castísimo esposo de la virgen maría dulce protector mío san jose no haberse jamás oído decir que alguno de los que han invocado tu protección e implorado tu socorro haya quedado sin consuelo animado con esta confianza vengo a tu presencia y me encomiendo fervorosamente a tu bondad a no desatienda mis súplicas o padre adoptivo del redentor antes bien acoge las favorablemente y digna te socorrerme con piedad amén jesús jose y maría yo te doy el corazón y el alma mía jesús jose y maría ampara me en vida y en mi última agonía jesús jose y maría recibe cuando yo muera el alma mía en sufragio de las almas del purgatorio más devotas a san jose y en honor a sus siete dolores y gozos ofrezcan se siete padres nuestros siete avemarías y gloria y